El Clan del Golfo, también conocido como Clan Usuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es un grupo armado organizado que forma parte del conflicto armado interno en Colombia desde su creación en octubre de 2008. El Clan del Golfo es considerado la agrupación criminal más grande, peligrosa y mejor estructurada del país. Esto se debe a que posee un número considerado de combatientes por las zonas donde hace presencia el gran cargamento de droga que trafica a nivel nacional e internacional. Comparte el escenario del narcotráfico con otras organizaciones narcoterroristas, entre las que se encuentran Los Rastrojos, Los Paisas y la Oficina de Envigado. También comparte territorio con otros grupos, como las disidencias de las FARC, el ELN y el EPL. Su máximo jefe es Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel. Actualmente, el Clan del Golfo cuenta con 5.000 hombres, repartidos en los departamentos de Córdoba, Antioquia y más precisamente en el Golfo Urabeño. El origen del Clan del Golfo se remonta a la región de Urabá, un golfo localizado en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, cerca de la frontera de Panamá, una zona por donde se trafican drogas, debido a que son corredores estratégicos por donde se puede enviar mercancía a otros destinos nacionales e internacionales. Aunque sus actividades comenzaron en el Golfo de Urabá, el origen de la organización está ligada a una zona conocida como Los Llanos Orientales, donde el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, realizaba todo tipo de operaciones, con el Bloque Centauros, una facción militar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Para las AUC, Los Llanos siempre fue un corredor estratégico, un lugar donde se realizaban varios actos delictivos. El sector petrolero ganadero sufrieron constantes ataques por parte de los narcotraficantes, que se adueñaron militarmente de la zona. Se considera el 15 de octubre de 2008 como el día que se originó el Clan del Golfo, ya que fue ese día en que circularon panfletos que anunciaban el nacimiento de este grupo narcoterrorista, apareciendo en un principio en la región de Urabá, hecho que las autoridades colombianas juzgaron como un medio de Don Mario para aterrorizar a la población. Pero poco tiempo después, las autoridades colombianas se darían cuenta que estaban presenciando el nacimiento de otro grupo terrorista en Colombia. Con la captura de Don Mario, en abril de 2009, las autoridades colombianas le dieron un duro golpe al naciente Clan del Golfo. Pero la organización criminal supo cómo reacomodarse y en 2010 subió al poder el máximo jefe de la organización paramilitar, Dairon Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Una vez Otoniel en el poder, el Clan del Golfo asumió todas las actividades criminales de Don Mario. El Clan del Golfo se considera una agrupación grande, compleja y completamente estructurada. Esto se debe al gran número de combatientes, que ronda los 5.000 y su presencia en 257 municipios del país. El aumento de sus miembros se debe a que varias facciones de otros grupos narcoterroristas se les han aliado. Organizaciones como Los Rastrojos, Los Paisas y las disidencias de las Farc.